La lluvia arrasa la sangre seca, el asfalto crece como mala hierba Ya no encuentras el camino hacia lo desconocido, ya no brillas en tus ojos esa luz salvaje ¿Dónde fuiste? ¿Qué viste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Salvaje fuiste, salvaje Salvaje fuiste, salvaje ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde? La lluvia arrastra la sangre seca, el asfalto crece como mala hierba Ya no encuentras el camino hacia lo desconocido, ya no brillas en tus ojos esa luz salvaje ¡Sálvame fuiste, salvaje! Gracias por ver el video.